Cada vez es más frecuente encontrarse con personas que han descubierto algún personaje o algún videojuego a través de una serie o una película y que ellos ni siquiera sabían que esa era una película o una serie basada en un videojuego. Y eso, amigos y amigas, me parece absolutamente maravilloso porque significa que el mundo que nosotros amamos, el mundo de los videojuegos, cada vez se expande más y más y está alcanzando nuevos horizontes. Y de esos nuevos horizontes, eso es lo que vamos a hablar en el video del día de hoy. Porque hoy te voy a contar todas esas series y esas películas que se vienen en el futuro de nuestros videojuegos favoritos. Y no son pocas, son más de 20 las que incluí en este video. Así que prepárense, busquen alguna botana, algo para beber, porque esto viene para largo. Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video especial aquí en Big Data News. A continuación te voy a contar todas las producciones, series, películas, series animadas, de todo. Que vamos a tener este año, el año siguiente y el siguiente. Algunas están en orden y otras las fui poniendo más o menos donde le encontré lógica porque son muchas series y muchas películas. Pero además de todo esto, también voy a aprovechar el video para recomendarte algunas series y películas que ya ahora mismo están disponibles para que te veas algo relacionado con el mundo del gaming. Y por qué no compartir una serie o una película en familia y tratar de contagiar a ese familiar, a esa pareja, a ese amigo de esa pasión que tanto nos compromete a nosotros. Venga, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar el video con una serie, la de Twisted Metal. Y prepárense porque en este video vamos a ver muchas producciones de Sony, Playstation y esta es la primera. Esta va a ser una serie basada en Dios sabe qué, porque a decir verdad, Twisted Metal no es una franquicia de videojuegos que tenga tantísima historia como para llenar una serie de 10 capítulos, así que ya veremos qué se inventan. Por suerte, la producción va a estar en manos de Sony Playstation y de Sony Pictures. Así que podemos esperar, pues, una producción medianamente decente. Como también lo podemos esperar de la película de Gran Turismo, que es la próxima gran película en salir relacionada con Playstation. En esta peli no solo se va a hablar del videojuego Gran Turismo, sino que además la película va a tener un enfoque bastante particular, ya que este film se va a basar en la vida de una persona que vivió y existió realmente y que de hecho está vivo al día de hoy. Que se llama Jan Mardenbrow. Perdonen si lo pronuncié mal. Que gracias a su habilidad jugando Gran Turismo, logró ganar en un certamen que lo catapultó como piloto en la vida real, pasando de ser un jugador de videojuegos a convertirse en piloto de automovilismo. Y contar la vida de este chico me parece una manera muy interesante para hacer una película sobre videojuegos. De hecho, el enfoque que tiene la película de Gran Turismo me recuerda mucho al enfoque que le dieron a la película de Tetris. Muy recomendable, por cierto. Que en lugar de centrarse en contarte una aventura ambientada dentro del videojuego, lo cual sería bastante difícil tratándose de Tetris, decidieron enfocarse en una historia de origen y contar cómo se desarrolló el videojuego y pues todas las cosas que pasaron en el medio. Esta peli es muy buena y denle una chance si tienen ganas de ver algo relacionado con el gaming. En octubre vamos a tener una adaptación al cine que a mí personalmente me hace mucha ilusión porque creo que si sale bien puede ser un gran incentivo para que se animen a hacerlo con otros juegos de terror. La adaptación en cuestión es la de Five Nights at Freddy's y además está siendo desarrollada por Blumhouse Productions que tiene larga experiencia haciendo películas y contenidos de terror. De hecho, son los que produjeron La Purga o inclusive la película y la saga de películas de Sinister. La historia de la peli de Five Nights at Freddy's va a contar básicamente el lore principal del videojuego. O sea, es una película de orígenes lo cual me parece perfecto para introducir a la gente en el lore de este videojuego. Lo mejor de todo es que esta película está siendo supervisada por el mismísimo creador del juego. Y hablando de juegos perfectamente adaptables a la televisión tenemos a Alan Wake que tiene una serie confirmada y ya en producción. Esta no tiene fecha al momento de hacer este video pero cuenta con la participación del creador de la franquicia como asistente en la producción y supervisando que todo sea correcto. Si jugaste a Alan Wake sabes que el juego básicamente está planteado como una miniserie de suspensos así que no debería ser un desafío muy grande hacer de Alan Wake una serie de televisión. Y esta película tendría que estrenarse este año ya que se empezó a filmar en 2021 y actualmente está en postproducción y me refiero a la película de Borderlands. Pero hay mucho silencio alrededor de esta producción y puede que esté siendo retrasada a 2024. Por el momento sabemos que Jack Black será el actor que le dé la voz a Club Track el robotito. Otra que se va para el año siguiente es la tercer película del Sonic que va a llegar a los cines para las fiestas de 2024. Y sí, todavía falta mucho para esa fecha pero ya te voy adelantando la peor noticia de esta producción y es que no vamos a tener a Jim Carrey haciendo de Dr. Robotnik ya que el actor después de Sonic 2 confirmó su retiro del mundo del cine. A menos que cambie de opinión de aquí al año siguiente pues va a tener que hacer otra persona de Dr. Robotnik. Luego tenemos confirmada una segunda temporada de la serie de Halo y de hecho esta serie está siendo filmada ahora mismo y comenzó su rodaje en 2022 aunque lo que todavía no tenemos confirmada es la fecha de salida y se espera que salga a finales de este año pero nada le impide que termine retrasándose a 2024 y más teniendo en cuenta que la primera temporada fue bastante criticada y van a tener que hacer muchos ajustes para esta segunda temporada. Nos vamos a 2025 para una de las producciones más random de esta lista y es la película de Minecraft y no es que este juego no tenga una historia para contar ya que tiene su lore y bueno muchas cosas interesantes lo loco aquí es que el bueno de Steve va a ser interpretado por el ser humano menos parecido a Steve que podemos encontrar en todo el planeta Tierra y estamos hablando de Jason Momoa así es no sé qué estarán planeando no sé en qué andarán pensando pero no parece una buena decisión que hayan escogido a Jason Momoa para ser de Steve a ver, todo bien con ese hombre todo bien Jason, no me golpees pero ni para actor de voz de Steve no, no, bueno, no sé no sé, Steve tampoco dice muchas cosas no sé en qué andan pensando no sé si va a ser live action no tenemos idea de nada la peli está confirmada y Jason Momoa está confirmado más allá de eso y de esta serie no tenemos fecha pero también tenemos confirmación 100% 10 episodios que van a repasar la historia de Kratos y Atreus después de que se muera la madre de Atreus eso es lo que nos espera para la serie de Amazon Prime The God of War serie en la que está metido el mismísimo Cory Barlog actual líder de Santa Monica Studios y para esta serie desde Sony comentaron que se comprometen a tener el mismo trato y el mismo enfoque que tuvieron para la serie The Last of Us de HBO así que podemos esperar una producción de magnitudes similares pasamos con otra que me hace muchísima ilusión porque creo que puede llegar a ser una gran adaptación y es la película The God of Tsushima juego que narra la historia de un soldado llamado Jin Sakai que deberá hacer frente a la invasión mongola en Japón en el año 1247 y que para hacer esto bueno deberá renunciar a su ética y a sus principios samurái y básicamente jugar sucio el argumento del juego da para que hagan un auténtico peliculón aunque me hubiera gustado más que hicieran una serie ya que creo que este juego podría adaptarse mejor a una serie la película la va a dirigir Chad Stahelsky que tampoco sé cómo se pronuncia coautor de las películas de John Wick y por ahí corre el rumor de que es probable que termine siendo una película en blanco y negro Ghost of Tsushima toma su inspiración del cine samurái de esas pelis medias western que hacían los japoneses y que eran en blanco y negro y por ahí corre el rumor de que posiblemente la película o tenga una versión en blanco y negro o directamente salga en blanco y negro lo cual sería muy arriesgado pero interesante de ver quizás luego te sacan el color de la película en formato DLC otra que no tiene fecha segura es la segunda entrega de Detective Pikachu una película que la crítica recibió de manera bastante hostil pero que para ser una adaptación live action de Pokémon creo que está bastante bien de este título no sabemos nada más allá de que está confirmado y que será producido por Legendary los mismos que bueno produjeron la primera entrega de Detective Pikachu otra que tampoco tiene fecha pero también está confirmada es la segunda entrega de la nueva saga de Mortal Kombat esta película repite producción y repite director respecto a la primera entrega y además ficha a Carl Urban como Johnny Cage confirmando de esta manera la aparición de Johnny Cage en esta segunda película de Mortal Kombat y ya que hablamos del combate mortal no puedo dejar de recomendarte unas películas animadas que estuvo sacando la gente de Warner Bros de Mortal Kombat que dicho sea de paso son las primeras producciones animadas realizadas en más de 20 años avaladas por los creadores de Mortal Kombat estas pelis son una trilogía y actualmente se confirmó una cuarta entrega enfocada en Johnny Cage que debería salir este año en cuanto a estas películas en HBO Max otra de Prime Video confirmada pero de la cual no sabemos mucho es la serie de Fallout que la verdad no tenemos nada más que algunas imágenes que se hayan filtrado y algunas cosillas pero si sabemos que la serie está en proceso de desarrollo y de hecho que empezaron a filmar ya veremos cuando Amazon se anime a lanzar el primer trailer y esta peli si la hacen bien puede estar alucinante una película de Sifu que obviamente no tenemos fecha no tenemos adelanto no tenemos reparto pero si sabemos que está confirmada y no solo eso sabemos que Derek Kolstad ahora si al que se le adjudica la creación de la franquicia John Wick o sea el creador de John Wick está implicado en el desarrollo de esta película lo cual pues me parece que es una elección perfecta ya que las similitudes que tenemos entre el videojuego Sifu y la franquicia de John Wick pues más allá de que el argumento no tenga mucho que ver son muchas respecto a la acción y pues lo que podríamos llegar a ver de hecho inclusive hasta podríamos pensar en King New Reeves para que protagonice la película de Sifu aunque lo más lógico sería que algún actor chino la protagonice ya que el personaje es chino pero nos vale gorro nosotros queremos ver a King New Reeves King New Reeves en todas las películas que se pueda en todo presidente lo queremos bueno fanáticos y fanáticas de Assassin's Creed prepárense para que Netflix lo arruine todo porque tenemos confirmada serie animada de Assassin's Creed de Netflix anime de Assassin's Creed de Netflix y serie live action de Netflix tres oportunidades perfectas para que Netflix arruine todo como lo hizo con Resident Evil ya que aquí vamos a tener combinadas dos grandes factores importantes que son la codicia de Ubisoft y la codicia de Netflix que son capaces de sacar cualquier basura con tal de sacar algo perdón por el pesimismo pero esto no me despierta nada de esperanza otra de Netflix confirmada es una serie de Horizon Forbidden West también super mega confirmada pero que aún está en producción así que no tenemos nada y como pronto veremos algo en 2025 de esta serie sabemos que va a ser live action y que va a contar o mejor dicho va a centrar su trama en el primer videojuego de la saga y en la vida de Aloy estas producciones de Netflix para Sony me dan un poco más de confianza porque detrás de estas producciones está Sony Pictures y Netflix es bueno solamente la plataforma en la que se va a publicar la serie así que con estas producciones tengo un poco más de fe aunque me parece muy arriesgado hacer una live action de un videojuego como Horizon donde hay que meter muchísimo CGI y ya que ando hablando de Netflix para no quedar como un hater de la plataforma te recomiendo un contenido de Netflix y te voy a recomendar High Score una serie que en realidad es un documental de 6 capítulos que está muy pero muy bueno y que repasa varios momentos clave de la historia del gaming este documental ya tiene como 3 años pero la serie está súper recomendada y denle una chance háganme caso sobre todo es un gran contenido para compartir en familia o en pareja sobre todo si a tu familia o a tu pareja no le interesan mucho los videojuegos porque quizás con esto podrás hacer que se enganchen o por lo menos interioricen un poco más ya que el documental está muy bien llevado y es muy entretenido y por último tenemos confirmada una serie animada de Tomb Raider para Netflix pero también está en preproducción y no sabemos nada por el momento ni imágenes ni logo ni mucho menos además de todo eso tenemos una serie de A Play Tale una serie de Devil May Cry una serie de Life is Strange una película de Gears of War una película de Duke Nukem una de BioShock una de Metal Gear Solid que esa en realidad está como una especie de limbo que no se sabe mucho pero supuestamente sigue en pie el proyecto una película de It Takes Two del Gotti una película de Mega Man y una película de Pac-Man pero de esas producciones es tan poco lo que se sabe que la verdad no tengo nada para contarles más allá de que esos proyectos están planificados amigos y amigas hacer este video costó mucho trabajo de investigación de guión y de edición les agradezco con todo el corazón si lo comparten y llenan la caja de comentarios de comentarios porque estos videos no suelen triunfar mucho en este canal a mí me encanta hacerlos yo sé que hay muchos de ustedes que les gusta este tipo de videos así que les pido por favor que lo apoyen para que yo siga haciendo este tipo de videos y bueno el canal no se me vaya al cuerno con compartirlo en sus redes sociales en cualquier lado copiar el link y mandarlo por whatsapp cualquier cosa sirve y pónganme en los comentarios que videojuego debería tener una serie o una película yo me voy a jugar un videojuego que de hecho también va a tener una película y que también está siendo desarrollada por el creador de la franquicia John Wick y aquí arriba les dejo algunos videos para que vean bye chau